¡Ay, Dios mío! Ya te digo, Maile Fren, no sé por cuál de las cinco vamos a decidirme. Bueno, tienes que elegir solo una. Pues sí, Maile Fren, pero yo estoy como dirigir a la China Mendoza, o sí o no, o sí o no. O sea, no sé cuál va a ser la elegida. Para dar mi decisión, ¿sabes qué? Me quiero esperar a que pase la Navidad. ¿Y por qué hasta que pase la Navidad? Pues para que me hagan regalo a las cinco. Y la que el mejor regalo me haga, pues esa es la ganadora. Dos cafés, ¿verdad? Sí, dos cafés. ¡Oiga, señorita! ¿Hacía algo más? Sí, mire, hazle una pregunta. ¿Cuántos litros de café venden aquí a la semana? Pues más o menos, siete u ocho litros. ¿Ah, sí? Yo le voy a decir cómo pueden vender el doble de litros. ¿Cómo? Llenando las tazas, porque las dan a la mitad. ¡Qué hombre, qué pasada! Y nada más. Eso es cosa del dueño. ¿Sí? Con permiso. Maile Fren, ¿cuántas de mis tazas, por favor? ¿Qué? ¿Qué quieras son para que me metas? Ah, ah. Faltan veinte para las once de la mañana. Apenas se me da tiempo de llegar a trabajar, hombre. ¿Estás trabajando tú, Mateo? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Claro. Como dijo el Rolf Linn, no solo eligues bien el nombre. ¿Y de qué trabajas? Eso no te puedo decir. Es un trabajo casi secreto. Secret pool. Bueno, bueno. Secret pool. Bueno, bueno. Me imagino que es algo relacionado con tu personalidad, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¿Tiene algo que ver con las nenas? ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Buen día! ¡Se me sientan menas en las piernas! Pero te procede más. Ya voy, ¿eh? Salud, mi amigo. Salud. Adiós, Mateo. Adiós, Mateo. Adiós, Mateo. Adiós, Mateo. Adiós, Mateo. Adiós, Mateo. Sonte con las nenas en tu trabajo, ¿eh? Adiós, Mateo. Adiós, Mateo. Adiós. Adiós, Mateo. Adiós, Mateo. Que un trabajo secreto Que las nenas se sientan en sus piernas Ya, ya, ya No le creo nada Las nenas Ay, qué maldito ¿Quién sigue? Pásame, tú sigues, nena Siéntate aquí, mis piernas Te vas a tomar una foto aquí con Santa Cruz, ¿eh? ¿Qué vas a pedir este año? ¿Qué? 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 I'm watching myself and I open my eyes I open my head I hope I'm surprised I'm watching myself and I open my eyes 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 Gracias.